La Hora de la Transformación Con el precioso mensaje de Dios, enseñando los más altos principios de moral y conducta. Una alerta espiritual contra la inmoralidad y los vicios que destruyen al hombre. Un mensaje para la felicidad y unidad de la familia, en la voz del predicador internacional, reverendo Rodolfo González Cruz. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial. Una institución cristiana que realiza durante muchos años una ardua labor espiritual, educativa y social. Alfabetizando, estableciendo centros educativos, enseñando la palabra de Dios a niños y adultos, trabajando en comunidades nativas, capacitando en labores manuales a personas rescatadas del vicio, distribuyendo literatura cristiana y orando por sanidad para los enfermos. Todo esto a través de cientos de congregaciones y difundiendo las verdades del Evangelio por medio de este programa en muchas emisoras radiales y canales de televisión en el Perú y el mundo entero. Multitudes de personas testifican que han sido bendecidas sintonizando este programa y los enfermos sanados dan gracias a Jesucristo. Miles de hogares que ahora son felices lo confirman. La hora de la transformación ha transformado muchas vidas. Deja que también te transforme a ti. Gloria Pero hermanos vean ustedes aquí Cristo está para ser entregado, para ser crucificado y Él lo sabe Le dice a su discípulo estoy triste porque era Cristo era un ser humano Tomó forma humana, Dios tomó forma humana Y en esa condición humana Cristo se entristeció hasta la muerte Iba a dejar a sus discípulos Iba a terminar su labor en la tierra Él tuvo que volverse humano Para poder comprender la condición de los seres humanos Por eso en el libro de Hebreo dice Tal sumo sacerdote nos convenía Santo, apartado del pecado Pero que podía y que puede comparecerse De nosotros Porque Él fue hombre Y conoció las luchas, las tentaciones Porque Cristo fue tentado Dice la Biblia en todo Para que Él nos pueda socorrer Para que Él pueda tener misericordia de nosotros Para que Él pueda ayudarnos Cristo tomó forma humana Y sabe lo que es vivir en este cuerpo Y que es sentir la tentación Y el ataque del diablo y de los demonios Porque Cristo fue atacado por el diablo y por los demonios Una y muchas veces Y siempre los matió Aleluya Los derrotó Y no solo Cristo Yo llevo peleando contra el diablo y los demonios Dándole patada al diablo hermano Y he vencido hasta ahora Y sé que triunfaré hasta el final Porque mi pacto con Cristo Es hasta la muerte Nadie me hará retroceder Ni lo alto ni lo bajo Al nombre de Cristo sea gloria Sea gloria Al nombre de Cristo hermano Alabado sea el Señor Él es el grande Él es el maravilloso Yo soy uno más del montón de hombres Y mujeres que sirven a Dios Alabado sea Cristo El respeto es importante Yo lo agradezco Reconozco el amor y el reconocimiento Lo agradezco Pero usted puede hacer lo mismo Que soy yo Y usted puede hacer lo mismo que yo hago Porque yo soy como usted Salvado por Cristo Transformado por Cristo Lleno del Espíritu Santo Y si el Señor Lo llena del Espíritu Y si usted hace lo que yo hago Que me meto noches enteras De oración Y me tiro en la madrugada Aún cansado Yo llego a mi casa ahora Cansado hermano Usted es que yo llego y me tiro Y así No hermano Gloria a Dios Ese es el hombre de Dios Y esa es la mujer de Dios Que usted tiene que hacerlo Aunque no sea el pastor de la iglesia Aunque no sea la pastora de la iglesia Si usted no lo hace Cristo no le va a considerar a usted Como algo importante Pero usted tiene carga Por todo este trabajo Por toda esta labor misionera Por las almas que se pierden Y usted ora Y usted intercede Eso le agrada mucho a Dios Y eso le hace que usted tenga Una línea directa Aprendida Todo el tiempo con Dios Alabado sea Cristo Gloria a Dios hermano Gloria a Dios Ven ustedes aquí Los discípulos de Cristo Cuando Cristo comenzó a predicar Y se juntaron con Cristo Porque Cristo los llamó Hubo un momento que ellos le dijeron Señor Enseñanos a orar Y Cristo le dio Como un bosquejo Le dio el Padre Nuestro Él no le dijo a ellos Usted no lo va a ver Que lo diga en ninguna parte Repitan siete veces El Padre Nuestro O repitan setenta veces El Padre Nuestro Si no le digo Cuando ustedes oren Oren de esta manera Diríjanse al Padre Digan Padre Nuestro Que está donde Eso para que Cuando vinieran estos Pseudocientíficos Que yo le dijera Cualquier otra palabra Que dicen que nosotros Salimos del mono De un arangután Eso es un arangután Eso da nausea Va asco Ver que hayan hombres Que se dicen inteligentes Y hablen un disparate Tan grande Ya la ciencia Descartó De que nosotros Salimos de un arangután Aleluya Pero cuando Cristo Le enseñó a su discípulo No le dijo Cuando ustedes oren Digan Padre Arangután Que estás en la selva ¿Verdad que no? ¿Qué dijo Cristo? Ustedes oren Y dirán así Padre Nuestro Que estás En los cielos ¿Dónde está nuestro Padre? En la selva ¿Dónde está nuestro Padre? En los cielos Cristo El Hijo de Dios Usted dice que es cristiano No está creyendo En el cuento A nadie Que le diga Que hubo un salto ahí Y entonces salió el hombre Esa es la barbaridad Más grande Que se puede enseñar Hermano Que Dios permitió Un salto Y que del arangután Saliera el hombre Es una falta De respeto a Dios Y a la Biblia Dígalo quien lo diga Lo echamos abajo Lo condenamos Es repugnante Asqueroso Que se diga eso Dios Nos hizo Varón y hembra Y se nos hizo A su imagen Y a su semejanza Y sopló En el cuerpo Que Dios había hecho Del barro de la tierra Sopró de su espíritu Y el hombre Fue un ser viviente ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya Padre nuestro Que estás En los cielos Y luego ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ah? Oiga eso Santificado Sea tu nombre Por eso Entre los mandamientos Entre los diez mandamientos Hay un nombre que dice No tomarás el nombre de Jehová Tu Dios En vano La gente juega con el nombre de Dios Juran Así fácilmente Mintiendo Gloria a Dios Los escriba Cuando iban a escribir El nombre de Jehová Tenían que lavarse las manos Unas cuantas veces Y limpiar el punto De aquella pluma De un ave Lo limpiaban bien Lo limpiaban bien Para escribir El nombre Jehová Gloria a Dios Alabado sea el Señor Santificado Sea tu nombre Es un nombre separado Un nombre Un nombre Extraordinario Eso habla del Todopoderoso Del creador Del universo Gloria al Señor Hermano Por eso El nombre de Dios No se puede tomar Así por así Hay que hablar Con convicción Con seriedad Con respeto Cuando mencionemos El nombre de Dios Santificado Sea tu nombre Separado Consagrado Para usarlo Solamente en momentos Especiales No para estar Bromeando Ni jugando Yo vi un pastor Que decía Ay Jehová Ay Jehová Y estaba siempre Con esa broma Jehová Hoy está desbaratado Destruido Porque Dios Se desagrada De eso Hermano Un pastor O sea Jehová Jehová Bromeando No se puede Bromear Con el nombre De Dios Hermano El nombre De el Dios Y Padre Nuestro Es Jehová De los ejércitos Y los judíos Aplicaban Varios Nombres Y en esos nombres Hay significados Del poder Y la grandeza Y la capacidad De ese Dios Que hizo el universo Y nos hizo a nosotros Hay varios nombres Que los judíos Usaron Para llamar a Dios En momentos Especiales Especiales Alabado sea el nombre Del Señor Entonces Jesús le dijo Reconozcan Que ese nombre Es un nombre Que no se puede estar Bromeando Ni jugando Ni usándolo Para cualquier cosa Acuérdense Que el Padre Nuestro Está en los cielos Y su nombre Es un nombre Especial Que luego dice Venganos Tu reino Venga tu reino Es decir Ven A reinar Acá Venganos Tu reino Establece Tu reino Acá en la tierra Hay que orar Pero eso No es para repetir Lo mecánicamente Padre Nuestro Que está en los cielos Santificados Venganos Tu reino Y ya No, no, no La oración Que Cristo hizo aquí No solamente Fueron esas palabras Pusieron ahí Las palabras Principales Con las cuales Cristo estaba triste Pero pasó Un lanzo de horas Usted cree que en una hora Cristo estaba repitiendo Las mismas palabras Las mismas palabras No hermano Santificados Sea tu nombre Venganos Tu reino Hágase Tu voluntad De quien La voluntad De quien De Dios Padre Hágase tu voluntad ¿Dónde? Aquí en la tierra Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en los cielos O como tú haces tu voluntad Allá en los cielos Hazla aquí en la tierra A que aquí se haga Tu voluntad No la de los gobernantes No de los hombres Corruptos y perdidos Y las mujeres Señor Hágase tu voluntad Gobierna tú Ven con tu reino Establece tu reino acá Quita la injusticia Quita tanta gente Corrompida Y podrida En los gobiernos De la tierra Quítalos Venga tu reino Y haz tu voluntad Gobierna Gobierna acá en la tierra Esa es la oración Que Cristo le enseña A sus discípulos No tenemos que pedir A Dios que venga ya No quisiera usted Entonces hermano Tenemos que pedir A Dios Señor Venga tu reino ya Los jueces se venden Los fiscales Los juicios No se resuelven Ponen dinero por abajo Dan mil dólares Dan mil soles Dan tres mil soles Depende del problema Dan cinco mil dólares Porque hay miles Y millones a veces De dólares por el medio En un juicio Y le dan a los jueces A los fiscales Y mojan a todo el mundo Eso ha pasado Todos los años hermano En todos los gobiernos Y no solo del Perú Sino del mundo Hay una corrupción terrible Hay que decirle Señor Venga tu reino ya Establece tu reino Acaba con todos Los fiscales Y jueces Y militares Y autoridades Que están llenos De maldad De adulterio De sexo De inmoralidad De corrupción Señor acaba Con toda esta injusticia Dios si no se vende Dios si no se vende Por nada En el no habrá injusticia Con el no habrá Coima Poder en la sangre De Cristo Oh gloria a Dios Hermano Venga Venganos tu reino Hay que orar así hermano Señor acaba Con tanta injusticia Con tanta corrupción Con tanta maldad Con tanta inmoralidad Acaba con todo esto Habrá gente Por ahí que estarán Gritando y molesto Pero tengo que decirlo Porque Dios me ha puesto Para proclamar esto Y mientras yo viva Y Dios me da esta oportunidad Para el mundo entero Porque esto no es para el Perú Esto es para todas las naciones De América Y del mundo Sea en los Estados Unidos Sea en Francia Sea en Inglaterra Sea en Japón Sea en Corea Hay que orar a Dios Que venga a su reino hermano No quiere usted Que Cristo venga ya Que se acabe la injusticia Que se acabe la pobreza Que se acabe la explotación Que se acabe la maldad Que venga el reino perfecto El reino perfecto Es el reino de Cristo El reino de Dios Será perfecto A su nombre gloria A su nombre gloria No habrá ningún gobierno En la tierra No lo hay Ni ha habido ningún gobierno En la tierra Que sea justo y perfecto Ninguno Tenemos que orar y decir Señor venga a tu reino Hay mucha maldad Hay mucha injusticia Hay mucha corrupción Oh Señor Lo que está viniendo Lo que viene Es terrible Ven pronto Señor Ven pronto Venganos tu reino Y hágase tu voluntad Así como tú lo haces en el cielo Hazla acá en la tierra Y luego Señor Señor tú sabes que necesito Un trabajo Necesito llevar el sustento A mi casa El pan de cada día Señor Danoslo hoy y siempre Provéenos Para nuestra familia Provéenos el trabajo Para comprar El pan La leche El arroz Los frijoles El pescado La carne El pollo Las viandas Eso es No solo decir Señor dame el pan De cada día No, no Señor estoy sin trabajo Necesito llevar el pan A mi casa Yo soy El hombre Yo soy el responsable Mis hijos No pueden pasar hambre Mi esposa tampoco Estamos en la casa Sin colchón No hay silla Tan rota La cocina está malísima Oh Dios Provéeme Provéeme un trabajo Que yo pueda ganar El dinero necesario Para sustentar mi casa Eso es Eso es orar El pan de cada día Danoslo de hoy Danos el pan de cada día Provéenos Para todas las necesidades De la casa ¿Están oyendo? Usted tiene que orar por eso Usted no puede decir Estoy sin trabajo Pues me voy a quedar Durmiendo aquí Hasta las doce del día Y a las doce del día Se levanta Y dice Mujer ¿Qué hay en la olla? Y la pobre mujer Que se desmaya Los hijos gritando Porque tienen hambre Y no han podido comprar Ni un trozo de pan Por favor hermano Hay que tirarse de rodillas En la madrugada Toda la noche orando Señor Estoy sin trabajo Mañana no hay nada Para mis hijos Padre mío Tú tienes que hacer algo Tú tienes que hacer algo Toca a alguien Mueve a alguien Yo voy a salir temprano A buscar un trabajo A encontrar algo Señor Voy a pedirle a alguien Por unos días prestados Y tú me vas a proveer un trabajo Dame un trabajo Para no quedar mal Y pagar mi deuda Porque alguien te pide hoy Y piden mañana Y luego le piden a otro Y siguen pidiendo Todos los días piden dinero Y no trabajan No, tírate de rodillas Métete toda la noche orando Métete en un ayuno En dos ayunos En tres ayunos Dame un trabajo Señor prepárame Enséñame Aprender oficios diferentes Electricidad Gaftería Instalaciones sanitarias Gloria a Dios Enséñame a manejar Para hacer taxi Enséñame Señor A hacer un albañil Y echar paredes Y echar piso Señor Enséñame Enséñame a esto Trabajos sencillos Aunque sea Porque si usted es un hombre casado No va a pensar A ser abogado ahora Bueno, si puede estudiarlo Por medios ¿Cómo se llaman? Por correo Correspondencia Pues bien O puede ser Yendo algunos días A la universidad Y estudiar una carrera Usted puede Hay facilidades Hágalo Hágalo Pero ahora hay que llevar El pan para la casa Entonces hay que orar Señor Dame un trabajo Aunque sea de ayudante De albañil Aunque sea Señor Para limpiar carro Y se busca un paño Y se va a un lugar Donde pueda limpiar carro Haga algo Pero ahí Mientras está limpiando Señor Que yo me encuentre Con un hombre Que me diga ¿Quieres trabajar? Y usted limpia el carro ¿Me permite amigo? Le limpio el carro Soy un padre de familia Estoy sin trabajo Le permite limpiarle su carro Lo que usted pueda dar El hombre mira Y dice Este no es drogadicto Yo lo pego Y meto mi mano En el bolsillo Le digo No, no me limpie el carro Porque está su paño Muy sucio Y saco una moneda Y digo Toma hijo Esto es para ti Y el hombre se queda así Y mujeres también Porque Dios me ha dicho Este no es drogadicto Esta mujer no es prostituta Está trabajando Porque necesita Dale Y yo le he dado Y a veces Y a veces han corrido Con la gaseosa O con los caramelos O con otro producto Han corrido Sí, sí, sí Digo No, yo no quiero eso Y se queda Espérate un momentito Toma Esto es para ti Busca el reino de Dios Hijo Ni siquiera le digo Esto es del movimiento Misionero mundial No hermano Cuando se da Para ayudar a alguien No es para hacer Propaganda religiosa Alabado sea el nombre de Cristo ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios hermano? Ojalá que esto que estoy diciendo Lo puedan hacer mucho Y ayuden a mucha gente Que está en la calle Sin trabajo Y comparta De lo que usted tiene Con el que no tiene Pero quien sabe Usted sin trabajo Y haciendo esto Y hablando con franqueza amigo Permítame limpiarle Un momentito sus cristales Deme algo Necesito llevar algo Para mi casa El hombre dice ¿Estás sin trabajo? Sí ¿Quieres trabajar? Sí Súbete al carro Y se lo lleva a su casa Se limpia todo el patio este Cuando usted mira Le da 10 soles O 20 soles O 50 soles ¿Qué quieres? Y luego le dice Mira Tengo un trabajo Yo tengo una oficina Quiero que vayas allá A limpiar mi oficina Vete allá A mi oficina Allá vas a tener trabajo Porque se dan cuenta Dicen Es un hombre serio Un hombre muy respetuoso Muy medido Está en crisis Eso lo hace Mi Dios Y el trabajo Te llega Pero no durmiendo En la cama De vago De mancanzón No Tírate de rodillas Toda la noche Clama a Dios Métete en ayuno Pídele a nuestro Padre celestial Si tú eres cristiano Pídele a nuestro Padre Y Él te va a conceder La petición Y te va a suplir Tu necesidad No es que tú te vas a quedar Acostado Tengo hambre Quiéname la boca Un bistec Señor Un bistec Se te van a meter Las moscas Las cucarachas En la boca Y no va a llegar Nada Porque no es así Es tirado De cabeza Ahí al piso Rodilla en tierra Cabeza pegada A frente Pegada en el piso Los brazos Pegado a la tierra Ahí al piso Postrado Orando Y pidiendo Al Padre Que está en los cielos Y que nos escuche Sabe eso es lo que quiere Dios de la iglesia Eso es lo que quiere Dios de nosotros Que nos postremos En el templo En tu casa En una oficina En cualquier lugar Apartado Donde puedas ir Tírate de rodillas Estás en pobreza En miseria No levantas cabeza No levantas cabeza Siempre estás derrotado Siempre estás en la miseria Los zapatos rotos Los hijos La familia No tienes ni ropa interior Ni tú ni tu familia Que desastre Que Dios tú tienes ¿Cuál es tu Dios? El Dios mío Es un Dios Poderoso Que puede proveer Y suplir Todas nuestras necesidades Pero hay que clamar Y Dios ha dicho Clama a mí Y yo te responderé Clama a mí Descúbreme Conóceme Conóceme Que yo soy Jehová El Todopoderoso Dile a Dios Yo me arrepiento De todos mis pecados Quiero nacer de nuevo Desde este momento Cámbiame Transformame Hazme una nueva criatura Limpia todos mis pecados Todas mis maldades Sálvame Sálvame Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Dilo Dilo Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Libértame del diablo Y los demonios Y la sangre de Cristo Me limpie De todo pecado Dilo La sangre de Cristo Me limpie De todo pecado Envía tu Espíritu Santo A mi vida Dilo Dilo Envía el Espíritu Santo A mi vida Ahora Lléname de tu Espíritu Santo Padre Lléname de tu gloria Lléname de poder Dile a Dios Lléname de poder A los que son sinceros Tú los conoces Tú si sabes Quien está clamando De corazón Te está diciendo Yo me arrepiento Yo quiero cambiar Quiero nacer de nuevo Quiero ser una nueva persona Quiero servirte Quiero triunfar Sobre el mal Quiero entrar Al reino de los cielos Quiero que venga Tu reino A la tierra ya Y quiero servirte Fielmente Hasta la muerte Dígalo Quiero servirte Fielmente Hasta la muerte Y no voy a volver Al adulterio No voy a volver A la fornicación No voy a robar más No voy a la borrachera No voy más A la droga No voy más A hacer el mal Desde hoy Padre Y sánalos Y sánalos ahora Haz milagro Haz prodigio Y haz maravilla Recibe ahora El toque de Dios Recibe la bendición De Dios ahora En el nombre De Jesucristo Recibe Donde quiera que esté Recibe el toque De Dios ahora Recibe sanidad Recibe liberación Sea transformada Tu vida cambiada En el nombre de Jesús Esperamos que este programa Haya sido una bendición Para su vida Visítenos a nuestra Sede Central En la avenida 28 de Julio 1781 La Victoria Y recuerde Que este programa Se transmite Gracias a las oraciones Y al aporte voluntario De los hermanos Y amigos De este ministerio Dios les bendiga